Los trastornos vestibulares no son enfermedad o, si queréis, dolencia de gente mayor. No es algo aislado, tiene una alta prevalencia. En estudios donde se han utilizado grandes muestras, este, por ejemplo, primer estudio, hace referencia a casi 5.000 sujetos, es un trabajo que se ha hecho en Alemania, y habla de una prevalencia de los trastornos vestibulares de un torno al 23%. Fijaros que las poblaciones, la población que se estudia, no es exclusivamente una población de gente mayor. Los pacientes con vértigo de origen vestibular, determina este trabajo, son más frecuentes en una proporción del 70%. Es decir, que de los pacientes que encontraron con trastornos del equilibrio, es más probable en un 70% en este trabajo, que presenten trastornos vestibulares, que sea el órgano periférico el que sea la fuente de los síntomas del paciente. En este caso, el vértigo, que es lo que más genera el sistema vestibular. Tenemos más posibilidades de que el vértigo esté generado por el sistema vestibular, pero no es exclusivo, como decíamos hace un segundito. Aparte de ser más frecuente en los trastornos vestibulares, los pacientes deben interrumpir sus actividades de la vida cotidiana en un porcentaje mucho mayor. En este caso, en este trabajo, establecieron un 40% los pacientes que tuvieron que parar sus actividades con respecto a pacientes no vestibulares que presentaban trastornos del equilibrio, que en este trabajo lo evalúan un 12%. El sistema vestibular, de manera específica, se ha descrito siempre como un acelerómetro. Está dividido en dos partes funcionales, que es el sistema otolítico, que valoraremos en su integridad, y el sistema de los canales semicirculares. Cada uno de ellos tiene la especificidad de determinar aceleraciones, ya sea en un plano horizontal o vertical, es decir, aceleraciones lineales para el sistema otolítico, en las que yo voy a ser capaz de detectar si voy en un vehículo, cómo acelera ese vehículo, si voy en un ascensor, cómo subo o bajo, y los canales semicirculares van a detectar aceleraciones angulares, es decir, rotación de la cabeza con respecto al raquis o el cuerpo en su conjunto. Cada uno de estos dos sistemas se integran dentro del laberinto posterior, que vamos a describir de manera más específica, y de manera general son captores de aceleración. Son mecanorreceptores que captan aceleración. Clásicamente, el sistema vestibular era un interruptor. Es un generador de reflejos, decíamos. Había un reflejo que llevaba información a los músculos extraoculares para la estabilización de la mirada, y otro reflejo que lleva información a los músculos axiales raquidios, es decir, los músculos antigravitatorios, que tienen un objetivo de estabilización del tono en función de las aceleraciones captadas. Hemos visto que la función vestibular no es solo un generador de reflejos, sino que participa a nivel de procesos cognitivos de alto nivel. ¿Qué tipo de procesos cognitivos? Esto es relevante porque nosotros vamos a encontrar quejas en los pacientes asociados a esta participación del sistema vestibular en estos procesos.